¿Qué es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Ha hecho estancias en hospitales y centros de investigación en Francia, Bélgica, Japón y México. Bueno, pues, buen día doctora Salado nuevamente. Agradecemos su presencia a nombre de toda la comunidad de la Escuela Superior de APAN. Y, pues, digamos, con esta breve presentación me permito concederle la palabra a usted. Gracias Luis por la presentación. Hola a todas y todos. Normalmente están viendo ya mi pantalla. ¿Me podrían solamente confirmar? Esto es correcto doctora. En modo presentación, ¿verdad? Gracias. Gracias. Muy bien, pues, para iniciar una felicitación a toda la comunidad de la Escuela Superior de APAN por este octavo aniversario. Me siento muy orgullosa de poder estar con ustedes festejando. Agradezco la invitación por parte de quienes gestionaron, organizaron el evento. Y, bueno, con el antecedente de que me voy a dirigir a un grupo numeroso de estudiantes, pues, les voy a explicar cómo va a estar organizada esta charla. Y, bueno, como veo que hay un programa en ingeniería nanotecnología donde deben de estar muy interesados en escuchar cosas diferentes o aplicadas de todo lo que están estudiando, pues, vamos a hacer como que un viaje breve a través de técnicas para sintetizar materiales, para conocer sus propiedades y después enfocarnos a lo que ya es una aplicación que, de manera general, lo conocemos como la nanomedicina. Entonces, ya con esta breve introducción de lo que sigue en los próximos minutos, pues, vamos a iniciar. Seguramente muchos de los conceptos ustedes ya los han escuchado, los conocen. Entonces, pues, va a ser mucho más sencillo de ir explorando estas alternativas. Vamos a iniciar con definiciones de, por ejemplo, nanotecnología, ¿no? Ustedes ya por ahí saben, el prefijo nano, este, viene del griego y quiere decir, pues, algo muy pequeñito como un enano, ¿no? Y nosotros relacionamos esta escala métrica a algo que es 10 a la menos 9 metros, algo tan pequeño que es muy difícil de percibir a detalle por la vista o nuestro órgano humano. Entonces, necesitamos técnicas muy poderosas para poder ver esas pequeñas, este, o esos pequeños objetos. Entonces, la nanociencia es el estudio de todas esas estructuras o moléculas que están a esta escala. De hecho, por la ISO podemos clasificarlas entre esas estructuras que van de 1 a 100 nanómetros. Y el uso práctico, ya cómo lo llevamos, por ejemplo, ustedes como futuras ingenieras, futuros ingenieros, van a llevarlo a una aplicación. Pues, eso es lo que se conoce como nanotecnología, ¿ok? Y una parte es la ciencia, todo lo que el conocimiento nos permite, este, bueno, sí, lo que la ciencia nos permite conocer, digamos. Y la otra parte es cómo lo aplicamos. Entonces, es nada más para recordar esas pequeñas definiciones. Y también ustedes por ahí, a lo mejor ya han visto, bueno, en realidad tenemos un abanico de posibilidades cuando hablamos de nanotecnología. ¿En qué le podemos aplicar estas ciencias? Pues, en un montón de ramas, ¿ok? Que podemos pasar desde, por ejemplo, la agricultura, esas ciencias de los alimentos, ir, por ejemplo, a contener energía, a hacerla más eficiente. En algunos instrumentos ópticos, electrónicos, cuando generamos materiales para catálisis, montonal, montonal de aplicaciones que podemos nosotros encontrar. Y dentro de eso también tenemos las aplicaciones biotecnológicas, biomédicas, hacia el área de la salud. Y de hecho, eso es de lo que más vamos a estar platicando, esas herramientas que a partir de la nanosciencia creamos para una aplicación en el área de la salud. Este mapa les muestra toda esa interdisciplina o todo ese rebaje de áreas que nosotros podemos o debemos utilizar para llegar a una aplicación en el área médica. No solamente estamos hablando de un grupo experto en algo, sino la conexión y cómo todo eso nos puede llevar a un fin común para dar solución a algún problema de salud en este caso. Entonces, tenemos muchas áreas de la ciencia que deben interactuar, conectarse para desarrollar alguna herramienta para uso y beneficio de la sociedad. Esto es lo que nosotros encontramos como lo que se va entrecruzando cuando hablamos del cuidado del ambiente para la salud y el modo de que usamos estas ciencias para generar algo nuevo. Y si nos enfocamos a esta área de este mapa, pues vamos a ver que están mucho más grandes aquellos círculos o aquella contribución de ciencias como la biomédica, la química, ciencia de materiales y las ciencias del ambiente. Porque es muy importante controlar aspectos que nos van a llevar a un fin controlado y seguro del uso de herramientas nanotecnológicas para tratar algunas o ciertas enfermedades. Entonces, el mensaje que les quiero proporcionar a los más jóvenes, a los investigadores, a toda la comunidad que hoy estamos celebrando, pues es que la colaboración es lo más importante para el desarrollo de la ciencia. Que no podemos trabajar de manera individual, hay que ver las fortalezas de cada área, de cada grupo, de cada laboratorio para entonces llegar a un fin bueno de la ciencia. Les voy a mostrar el siguiente video, ojalá y no tenga, no creo que, ah no, déjenme ver. Bueno, quería mostrarles un video que engloba toda esa parte de cómo el estudio a escala tan pequeñita nos puede llevar a una herramienta que identifique ciertas zonas dañadas en nuestro organismo, vaya a la sataki de manera local y eficiente, puede eliminar aquellas células no sanas, enfermas, que nos estén provocando daño a nivel ya orgánico en el ser humano, por ejemplo. Entonces, empezando con otra definición de lo que les comentaba es la nanomedicina, pues es el uso de estos materiales, de estas herramientas a tamaño tan pequeña, pequeño, perdón, para por ejemplo diagnosticar, prevenir o tratar alguna enfermedad. Y esto, pues obviamente tiene que verse desde un sistema muy complejo que tiene que ver con todo nuestro organismo o del animal humano o no humano al que esté diseñada la herramienta para combatir la enfermedad. El objetivo principal, obviamente, es mejorar la calidad de vida de aquel ser al cual va dirigida, por ejemplo, el diagnóstico, la prevención o el tratamiento a partir de las herramientas nanotecnológicas. Y esta es una definición que nos da la Fundación de Ciencia Europea que salió en el 2005. Entonces, viendo toda esa ahora aplicación de la nanomedicina, podemos encontrar nosotros objetos para censar en el sentido de diagnosticar, para poder llevar de manera selectiva algún fármaco, algún medicamento para tratar cierta enfermedad. Podemos también desarrollar materiales a esta escala para ayudar a regenerar tejidos de un ser vivo, para diagnosticar, ver la localización de la enfermedad, del tejido dañado, hacer imagen por diferentes técnicas y proponer vacunas. Ahora, para desarrollar este tipo de herramientas nanotecnológicas para aplicaciones médicas, pues nos basamos en la nanotecnología, en la nanociencia. Ustedes a lo mejor han por ahí escuchado, bueno, existen principalmente dos vertientes para nosotros poder desarrollar estos materiales. Uno nos dice que partimos de un objeto grande y vamos trozándolo de manera coloquial, por así decirlo, hasta llegar a escalas tan pequeñas como la nanométrica. O partimos de entidades pequeñas para ir construyendo algo más grande que se quede en ese rango y que sus propiedades sean enriquecidas a diferencia de lo que tenemos a una escala mayor. Algo muy importante de rescatar en estas aplicaciones de la nanomedicina es un término que conocemos como teragnóstico. El teragnóstico por ese juego o esa unión de palabras quiere decir que en una sola herramienta nanotecnológica vamos a tener la capacidad de hacer un diagnóstico más efectivo a comparación de una medicina convencional con fármacos libres, no por ejemplo encapsulados en una nanostructura y una vez diagnosticado con la misma entidad, con el mismo objeto, hacer un tratamiento local y más eficiente. Todo esto surge como alternativas, como les comento, a una medicina convencional como nosotros la podemos conocer. Entonces, vamos a iniciar viendo cómo estas herramientas podemos clasificarlas, podemos desarrollarlas, luego caracterizarlas. Entonces, principalmente la nanomedicina surge cuando se encuentran limitantes en esta medicina que nosotros estamos acostumbrados a ver, a estar en contacto. Cuando un fármaco, por ejemplo, no es soluble en agua, encuentra limitantes para distribuirse dentro de nuestro organismo, llegar al sitio blanco o donde debe de actuar para causar el efecto terapéutico que se necesita. Entonces, cuando vemos estas limitantes, tanto de la molécula como de cómo nuestro sistema reacciona e interactúa con ella, o a lo mejor no solamente es un fármaco que va a ser entregado al sistema, más bien puede ser algo externo que nos va a permitir tener una imagen o dar un tratamiento. Entonces, si encontramos limitantes por su naturaleza, por sus propiedades que pueden tener intrínsecamente, es donde entra la nanomedicina. Dice, bueno, nosotros a través del estudio de esta multidisciplina, vemos qué posibilidades tenemos para mejorar la distribución de una molécula que no es naturalmente soluble en agua, o cómo podemos mejorar el tratamiento por diferentes modalidades, ¿no? Así es como surge, buscando ser más específicos, a diferencia de una molécula libre, podemos llevarlos al lugar y hacer, por ejemplo, una liberación controlada local de los fármacos que tenemos. Entonces, vamos a ir a esa parte de la síntesis. Ustedes ya reconocen estas dos modalidades que brevemente les comenté. Top down, ¿qué le decíamos? Bueno, partimos de algo grande, empezamos a destrozarlo, formamos fragmentos que ya van a estar en esta escala y por estar simplemente en la escala nanométrica, 10 a la menos 9 metros, va a tener propiedades diferentes y mucho más interesantes desde el punto de vista magnético, óptico, eléctrico, bueno, un brebaje de cosas. O tenemos el otro que partimos de átomos, moléculas individuales y vamos creciéndolas, creciéndolas de manera controlada a partir de ciertos métodos de síntesis para igual llegar a tener estas estructuras de propiedades mucho más interesantes. Pero cuando hablamos de usar un método, otro para llegar a una nanostructura, pues hay que ver que podemos encontrar limitantes, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Por mencionar algunas de estas es lo que les muestro en esta diapositiva. Ventajas de hacerlo de top down, por ejemplo, pues es que no necesitamos purificar porque si partimos de un metal puro y solamente estamos destrozándolo a partir de algunos métodos físicos o eléctricos, según lo que estemos utilizando, pues no necesitamos purificar y tenemos tal cual lo que teníamos en un inicio solamente que más pequeños. Y podemos también hacer a lo mejor una escala más grande para una producción pensada ya a una aplicación industrial. Desventajas, en realidad hay menos control del tamaño, la forma de este material nanométrico que vamos a estar metiendo y puede haber en el sólido algunas imperfecciones, son técnicas caras y bueno, es ver el equilibrio entre qué es lo que estamos desarrollando, diseñando, para qué aplicación y ver qué método utilizar. Si hablamos del otro método, de bottom up, que vamos de lo pequeño a lo nanométrico, pues podemos encontrar ventajas como que a partir de las técnicas que estemos utilizando, pues vamos a poder formar estructuras de diferente geometría, tamaño, de hecho el tamaño lo vamos a poder controlar de una mejor manera, empleando algunos químicos, algunas sustancias que nos permitan hacer este control del tamaño, son técnicas que podemos también nosotros ir aplicando de una manera menos costosa y a veces podemos encontrarnos con la desventaja de que bueno, escalarlo puede ser un poco más complicado y que según la técnica que estemos utilizando, pues vamos a tener que hacer algunas etapas extras de purificar el material, de neutralizar diferentes cosas que se requieren y más desde el punto de vista cuando estamos diseñando un material que va a ir dirigido a una aplicación biológica, donde nuestro usario final va a ser un paciente que necesita una alternativa más eficiente y que no le cause daño, que sea segura, etcétera. Entonces, por eso es muy importante reconocer ventajas y desventajas de estos métodos. Por hablar de manera breve de algunos de los métodos o técnicas que podemos encontrar en estas dos clasificaciones, pues por ejemplo están todas aquellas que metemos como técnicas físicas, donde vamos también a ir destruyendo, por ejemplo, un material a gran escala para llevarlo a escala nanométrica, como la abrasión por láser, que bueno, es algo que utiliza ondas muy, muy cortas de alta intensidad a partir de láser o de luz coherente de diferente cualidad, dependiendo lo que necesitemos. Y nosotros tenemos de manera convencional, por ejemplo, un metal sumergido en una solución, empezamos a irradiar, a devastar esa superficie, ocurren diferentes fenómenos para finalmente nosotros poder recuperar a escala nanométrica ese metal en una suspensión coloidal, por ejemplo. Entonces, igual en métodos como este tipo es importante el diseño de, bueno, quién va a ser mi materia prima o ese metal que quiero devastar, en qué lo quiero recuperar, bajo qué condiciones. Y empezamos nosotros a diseñar lo que sería una experimentación para obtener un material para los fines que queramos. Muy interesante es que esto podemos verlo desde el punto de vista también de una química sustentable, que voy a enfatizar un poco más adelante. Algunas técnicas químicas, por ejemplo, si ya pasamos del método de bottom-up, cuando vamos con pequeñas moléculas o átomos a formar estructuras más grandes al tamaño nanométrico, tenemos lo que es la parte de la foto o la química de radiación, ¿qué es lo que utiliza principalmente este método? Fotones, puede ser iones o partículas cargadas en algunos casos, pero fotones de alta energía que nos permitan llevar a cabo ciertos fenómenos en la solución y que después van a ir a tener un efecto en nuestros precursores del material que queramos hacer. Entonces, imaginemos que tenemos agua, la irradiamos, hacemos la radiólisis, tenemos diferentes momentos muy rápidos donde vamos a generar especies que van a ser capaces de reducir o de oxidar los materiales según sea nuestro deseo. Podemos combinar por ahí algunos agentes que nos ayuden a potencializar lo que sería la eficiencia del método. Y en diferentes etapas tenemos, por ejemplo, la creación de radicales o del electrón solvatado que van a atacar, van a reducir o van a oxidar, en este caso el protón y el electrón van a reducir nuestro material y formar estructuras de una manera muy controlada en fase acuosa. También lo podemos ver desde el punto de vista de que conociendo bien lo que serían las condiciones de la síntesis de un material para química de radiación, pues podemos hacerlo verde, podemos utilizar solamente solventes que son amigables con el ambiente, agentes que van a controlar el tamaño como polímeros bicompatibles para formar estructuras muy bien definidas. Jugando con otros parámetros podemos hacer también diferentes morfologías. Y finalmente también en la parte de ir de pequeños elementos a formar estructuras nanométricas, pues tenemos lo que es el acercamiento o las técnicas biológicas que van a utilizar extractos o sustancias activas a partir de diferentes organismos, plantas o partes de las plantas de su tallo, de sus hojas, de su flor, de su fruto, que se conocen como los fitoreactivos, digamos, que vienen desde la planta y tienen propiedades también para reducir, por ejemplo, algún agente que nosotros tengamos, un precursor de algún metal y nos permiten hacer en muy pocos pasos o en un solo paso la síntesis de algún nanomaterial de relevancia para nuestras aplicaciones como pueden ser los metales o a partir de hongos, bacterias que pueden tanto por dentro llevar a cabo una reacción química, bioquímica para realizar materiales o si excretan algo desde esa parte externa empezar a generar materiales. Entonces estos son de manera general lo que podrían, o bueno, lo que son algunas de las técnicas para sintetizar materiales, igual hago énfasis en que muchos de esos adaptados y diseñados de la mejor manera, pues van hacia una química verde o sustentable. Ahora, cuando hablamos de nanomateriales de manera general para aplicaciones biomédicas, pues tenemos la siguiente clasificación, nanostructuras o nanomateriales de naturaleza orgánica y aquellos de naturaleza inorgánica. De naturaleza orgánica los más conocidos son los liposomas, ahorita voy a explicarles, bueno, platicarles brevemente sobre lo que son, algunas partículas poliméricas, etc. Y en la parte inorgánica pues tenemos todos aquellos que ya son metales, óxidos metálicos, de lantánidos o alguna otra cosa que sí se combinan estas dos especies, las orgánicas y las inorgánicas, nosotros vamos a encontrar lo que conocemos como los materiales híbridos. Y estos materiales híbridos tienen una excelente capacidad de ser utilizados para aplicaciones tanto biomédicas como en otras áreas de la ciencia. ¿Por qué? Porque dan o enriquecen ciertas propiedades físicas y químicas de lo que sería, por ejemplo, un núcleo inorgánico con una coraza orgánica o al revés, tener inorgánico en orgánico. Va a depender obviamente de las aplicaciones que tenemos. Y bueno, esto es muy interesante desde el punto de vista de la nanomedicina. Como les comentaba, las liposomas son de las partículas o nanopartículas más utilizadas para desarrollar herramientas en el tratamiento de enfermedades y consisten en una o más capas de lípidos que van a tener la capacidad de contener tanto moléculas solubles en agua o no solubles en agua, dependiendo en qué parte de nuestro liposoma nosotros estemos interesados en cargar esas moléculas. Y por eso la relevancia de utilizarlos para aplicaciones biomédicas, porque vamos a ir eliminando los límites que podría tener una medicina convencional donde algunos fármacos pueden no ser solubles en agua. Entonces, según como estén estructurados, van a tener esta capacidad. En el esquema que les presento, aquí vienen las referencias. Bueno, es brevemente como que el proceso que se lleva a cabo para sintetizar este tipo de nanomateriales orgánicos para aplicaciones médicas. Entonces, hacen uso de diferentes fases, orgánica y acuosa, hacen que se vaya el solvente, nos quede la formación de una estructura de lípidos y después llevarlo a diferentes procesos físicos, sonicación, diferentes que nos permitan ir construyendo, por ejemplo, por ejemplo, múltiples capas en el liposoma o hacerlos más grandes, más pequeños, para ir adaptándolos y diseñándolos para poder encapsular y ser utilizado como un vehículo para la liberación de una molécula de interés o hasta, por ejemplo, de lo que podría ser una vacuna. Entonces, esta es de manera general como clasificamos a los liposomas según su tamaño y su conformación y en qué se basa su composición. Pues puede ser algo muy convencional como nada más la bicapa, pueden ser responsivos a cambios de pH, pueden tener entidades cargadas, pueden también ser modificadas para que tengan un tiempo de circulación en nuestro organismo importante que permita llegar al sitio blanco para dar un tratamiento o que sea reconocido de cierta manera por el sistema inmune para que genere todo lo que se necesita para atacar una enfermedad. Esa es la idea o la base de algunas de las vacunas actuales contra SARS-CoV-2. Entonces, esquemáticamente nada más les presento esas bondades que podemos encontrar al utilizar liposomas, es decir, de que una vez que tenemos nuestra bicapa que va a tener esa capacidad de albergar tanto moléculas solubles en agua y no solubles, pueden ser funcionalizadas o tratadas de cierta manera para que sean selectivas hacia algún lado. Entonces, se meten ligandos que sean reconocidos por algún tejido y de esta manera liberar de manera selectiva algo. Históricamente, de los primeros liposomas que fueron aprobados por diferentes entidades regulatorias para el uso en seres humanos, pues trabajaron encapsulando lo que serían agentes antitumorales o aquellas moléculas que se ha demostrado destruyen células cancerosas. ¿Por qué? Por diferentes mecanismos que pueden ir hasta el núcleo de una célula dañada, modificarlo y hacer que la célula enferma se programe y muera. Entonces, ejemplos son, por ejemplo, el doxil, que es el encapsulamiento de la doxorubicina, un fármaco convencional para cáncer, en liposomas, que después vienen embebidos en lo que sería una capa de un polímero biocompatible que ayuda a una mayor circulación en el sistema para que llegue al sitio donde queremos. Entonces, vimpristina, que también es otro fármaco contra el cáncer, o por ejemplo, para encapsular moléculas de óxido de hierro que pueden ser utilizadas para diferentes aplicaciones, valga la redundancia. Es decir, debido a sus propiedades intrínsecas del óxido de hierro del magnetismo, pueden utilizarse para una imagen y al mismo tiempo, a lo mejor, para liberar o conducir algún otro medicamento. Aquí las dos vacunas, no soy experta virologa ni nada similar, pero bueno, desde el punto de vista de la nanotecnología en moléculas orgánicas, pues utilizan también liposomas para encapsular los principios que van a llevar a que sean reconocidas las proteínas que se encuentran en el virus y que nuestro sistema empiece a generar anticuerpos y las defensas necesarias. Es nada más algunos ejemplos y bueno, aquí la importancia, lo que también es remarcar lo que les decía del doxil, es esa parte de meter polímeros de ciertas características para mejorar la circulación de los materiales. Cuando hablamos de moléculas, perdón, de partículas inorgánicas, pues un ejemplo muy claro que probablemente muchos de los jóvenes y las jóvenes que nos están celebrando el día de hoy y están presentes en esta charla, pues han visto como un ejemplo muy bonito de la química de reducción, digamos, de cómo podemos utilizar, por ejemplo, sales de un metal con cierto estado de oxidación y llevarlos al metal, valencia cero, en una nanostructura muy bien formada, muy bien estructurada, cristalina, etc. Son ejemplos muy bonitos, les muestro en este caso todo lo que se ha hecho con diferentes metales o bueno, parte de lo que se ha hecho con diferentes metales y que es importante, pues tener ese agente que vamos a reducir y otra molécula que nos ayude precisamente a darle electrones y se reduzca y se reduzca y llevemos todo a lo que sería un metal, valencia cero. La tabla resume algunas síntesis de reducción que se han llevado a cabo con diferentes metales, particularmente desde el punto de vista de los primeros desarrollos de partículas inorgánicas para el área biomédica, pues tenemos el oro, oro, metal noble con una reactividad muy interesante, muy buena y que además tiene propiedades de que si es altamente denso desde el punto de vista electrónico puede entonces interactuar con un haz de rayos X para hacer imagen por tomografía computarizada, por ejemplo, diagnosticar o al mismo tiempo debido también a esa capacidad, a esa propiedad intrínseca del material, pues a lo mejor hacer aplicaciones para amplificar el efecto de la radiación cuando es radiación o radioterapia convencional o por ejemplo para generar calor porque el oro, como algunos otros metales, tienen un plasmón en la superficie, bastantes electrones que empiezan a oscilar a cierta frecuencia según como nosotros lo estemos accionando a través de algún fotón de cierta energía y entonces eso libere calor y hagamos lo que sería una terapia fototérmica, por ejemplo. Tiene muchas cualidades el trabajar con oro y de hecho son de los materiales también que ya se encuentran, vamos a ver más adelante, pues en ensayos clínicos avanzados con seres humanos donde ha demostrado que debido a estas cualidades que podemos verlas desde el punto de vista del material, de la química, pues son muy interesantes para la aplicación biomédica. Entonces nada más lo que les comentaba, podemos ver lo que se requiere por ejemplo para hacer la reducción y en algunos pasos consecutivos ver cómo podemos nosotros darle mayor estabilidad a ese objeto de oro, ese núcleo de oro metálico y bueno empezar a trabajar en sus propiedades, darle o seguir o ir más allá a lo que nosotros nombramos funcionalización o conjugación del material para entonces sí decirle tú nanomaterial de oro de tales características, quiero utilizarte para el tratamiento de un tipo de cáncer, entonces te voy a poner ciertos grupos funcionales en tu superficie para que me reconozcas o para que te conjugues con aquel anticuerpo o con aquel ligando que va a reconocer específicamente a un tejido y vamos a hacer un tratamiento más selectivo. Entonces es digamos ya la parte mucho más interesante y de mayor empeño que debemos de poner cuando desarrollamos estas nanoherramientas, es decir lo que les muestro aquí ya funcionalizar los agentes que pueden ser de diversas formas, de diversas naturalezas químicas, estructuras, pueden ser sólidas, pueden ser porosas y vamos a meterle, trabajar en la química de la superficie para darle todo lo que necesita para pues ser efectivamente una alternativa mucho más poderosa a lo que hay convencionalmente, vamos a cargarla, vamos a ponerle grupos funcionales para al final ponerle esos ligandos de reconocimiento que nos van a permitir ahora sí tener algo selectivo. Además de que a partir de todo lo que se trabaja en la superficie podemos desarrollar materiales que van a ser o podemos clasificarlos como inteligentes, no nada más se tomen en cuenta todas sus propiedades intrínsecas o todo lo que da la química de superficie, sino que ese trabajo en la superficie nos va a decir bueno, te voy a estimular de manera externa y a partir de eso vas a ser capaz de redesarrollar tal actividad, liberar un fármaco, activarte generando especies reactivas de oxígeno, te voy a meter luz, ultrasonido, diferentes estímulos que al final nos van a dar una respuesta deseada, algo diseñado justo para lo que queremos nosotros mejorar o atacar. Y en este sentido todo lo que se trabaje en la superficie, en la parte de funcionalización o conjugación de un anomaterial nos va a decir cómo a nivel célula o a nivel tejido va a trabajar el material, es decir, va a ser aceptada por la célula, por qué tipo de célula, una enferma o una sana. No, pues yo solamente quiero que sea la enferma, voy a trabajar para que solamente las toque a ellas y según lo que le estemos metiendo van a tener una entrega o una interacción de manera, vamos a clasificarlo como activa y pasiva. Pasiva de manera general y desde el punto de vista ya tisular, o sea, ya cuando tenemos una serie de células ya como que todo el conjunto para generar un tejido va a decir, bueno, yo no tengo algo en específico, pero tengo propiedades físico-químicas que me permiten circular y por la vascularización de un tumor, por ejemplo, voy a llegar y acumularme al tumor. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad, me voy a acumular, tengo además una forma, un tamaño, una carga que me van a apoyar en esa hipótesis de ir hacia allá o algo activo, es decir, lo que estábamos comentando, si ya le pongo los ligandos de reconocimiento, reconocimiento, perdón, pues ya específicamente me voy a ir a ese lugar blanco donde quiero liberar o activarme para un diagnóstico, una prevención o un tratamiento, ¿ok? Y lo que comentábamos, además los podemos hacer inteligentes porque cuando se acumulen, ya sea por vía pasiva o activa, vamos a hacer que pues hagan su chamba, hagan lo que, para lo que fueran diseñados y sean una alternativa muy prometedora y mejor a lo que se encuentra de manera convencional. En esta parte solamente quiero hacer hincapié en nosotros, nosotras como ingenieras, ustedes como ingenieros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pensar en el diseño del material, ¿ok? Si ustedes están buscando una aplicación biológica, bueno, hay que pensar en lo seguro que es ese material no solamente para el uso, sino para lo que viene después, ¿qué impacto puede tener su exposición en el ambiente, en los seres vivos, animales humanos, no humanos, ecosistemas y todo esto? Es lo que conocemos como un safer by design, es decir, todo lo que tenemos que tomar en cuenta desde la concepción de una idea para desarrollar, diseñar un material con fines que ustedes quieran o que ustedes estén buscando para resolver un problema, una situación en la sociedad. Entonces, siempre hay que buscar, pensar en eso, en el ciclo completo de vida, desde el inicio, desde su concepción hasta su punto final de vida donde busquemos minimizar o eliminar todos aquellos efectos que puedan causar daño a lo que he comentado, seres vivos, ecosistemas, etcétera. Entonces, es importante que desde que estamos estudiando, empapándonos de esta información, de todo este conocimiento, también tomemos en cuenta el diseño, ¿ok? Desde un punto de vista seguro. Y eso nos lleva a comentar brevemente lo que serían los principios de la química verde, que no nada más hablamos de química, ya sabemos que la química en realidad engloba muchas más disciplinas. Entonces, es buscar ese diseño para minimizar o eliminar el uso de sustancias que vayan a dañar y verlo como un ciclo, ¿no? Nada más como se va a usar para esto y punto, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Y qué hay antes? ¿Con qué se desarrolló? Entonces, los invito, las invito a que se empapen un poco de todo eso. Ustedes, si meten en algún explorador los 12 principios de la química verde, pues ven cómo pueden ir adaptando ya sea sus métodos físicos, químicos o biológicos para que sean mucho más sustentables y podamos reducir el daño que cause al ambiente y que se involucre absolutamente todo, ¿ok? Estos 12 principios también buscan eso, que se inove en las técnicas para reducir o eliminar todo ese uso de sustancias tóxicas, ¿ok? Y con eso podemos contribuir ahora sí que a los objetivos globales mundiales hacia un desarrollo sostenible en el planeta. Entonces, en diferentes aspectos, también si ustedes quieren ver cuáles son esos objetivos de la ONU y en qué su futura o presente investigación puede aportar para mejorar, no sé, calidad en los servicios de salud o el cuidado del ambiente para el cambio climático, para la vida, tanto en el suelo como en los mantos acuíferos, agua, todos estos ecosistemas, pues es momento de ir pensando en todo lo que nosotros como sociedad podemos ir implementando. Disculpen, voy a quitar el sonido. Y bueno, ahora que vimos de manera general toda la parte de cómo podemos sintetizar, qué tenemos que tomar en cuenta, algunas consideraciones, clasificaciones, pues están también los métodos de caracterización físico-química que deben de combinarse para la aplicación de alternativas para tratamiento de enfermedades pues con otro tipo de caracterizaciones y metodologías que tenemos que revisar para validar la idea, para validar lo que estamos desarrollando y llevarlo realmente a una aplicación que se vea ese paso hacia lo aplicado, hacia la generación de conocimiento, hacia la ciencia ya aplicada. Entonces, ustedes van a reconocer, por ejemplo, en la parte de físico-química, pues algunas técnicas que han estado estudiando, que han visto, para ver esas propiedades que tienen los materiales y cómo eso después también va a tener una repercusión hacia la aplicación. Entonces, nada más les muestro, digamos, de manera general qué herramientas podemos utilizar, qué técnicas analíticas podemos emplear para, por ejemplo, caracterizar moléculas pequeñas, caracterizar nanomateriales, todas esas propiedades físicas y químicas que van a darle identidad y van a proporcionarnos información para decir, bueno, sí eres la candidata, el candidato ideal para tal o cual aplicación. Entonces, les enlisto algunas de las técnicas que se pueden utilizar, qué es lo que se puede o qué es lo que se pretende conocer. Y eso es muy importante. Siempre preguntarnos qué voy a medir y por qué lo voy a medir y con qué lo voy a medir, ¿ok? Entonces, si queremos conocer tal o cual propiedad, es importante que nosotros conozcamos ciertos fundamentos para, entonces, elegir las herramientas adecuadas y, ¿por qué no?, innovar en las técnicas para reconocer o darles esa caracterización apropiada a los nanomateriales. Desde ese punto de vista, les pongo, por ejemplo, el espectro electromagnético, ¿no? Si nosotros conocemos el espectro, las longitudes de onda o, más específicamente, las energías en las que trabaja y vemos qué fenómenos causan a la materia, va a ser mucho más fácil después diseñar esa parte de caracterización. Es decir, quiero conocer tal cosa, ya sé cuál técnica puedo utilizar porque reconozco que la materia interactúa con su fuente de tal o cual manera y, entonces, puedo yo indagar en todas esas propiedades. En el mismo sentido, es nada más para resumir esa idea, es, bueno, si una energía baja no causa cambios en estructuras electrónicas, etcétera, pues me va a hablar, por ejemplo, nada más de vibraciones y grupos funcionales que tenga. Ah, si empieza ya a haber fenómenos electrónicos, bueno, a lo mejor me va a dar una caracterización de propiedades ópticas tipo fluorescencia o fosforescencia según tiempos de vida, etcétera, o si ya es una radiación mucho más elevada, pues me va a dar a conocer cosas desde adentro, desde capas internas o externas, no sé, estados de oxidación, todo este tipo de cosas. Entonces, es importante reconocer qué fenómenos están ocurriendo. Les quiero recomendar esta revisión bibliográfica que encontré hace poco, donde, pues, justamente los autores nos dicen, bueno, qué medir y con qué medir para caracterizar de manera general un nanomaterial, independientemente de la aplicación a la que esté destinada. Entonces, de manera muy rápida, si queremos conocer tamaño y la distribución del tamaño, pues, contamos con diferentes técnicas, por ejemplo, espectroscopía de luz dinámica, que podemos nosotros ver no solamente un núcleo denso o sólido, sino también todo lo que esté a nuestro alrededor, construir diferentes diagramas o histogramas para ver la distribución según como tengamos nuestra muestra. Es una de las técnicas que se pueden utilizar y todo se complementa. Es decir, si conocemos los fundamentos, lo que nos da, podemos encontrar técnicas para complementar. Entonces, en el caso de la forma, pues, ustedes por ahí a lo mejor ya escucharon nombrar a las microscopías electrónicas que debido a la energía que tiene el tamaño de un electrón, que es la fuente que se va a incidir, pues, pasan otros fenómenos y nosotros podemos reconstruir imágenes a partir de eso, de los fenómenos que se producen y lo que es detectable para caracterizar, por ejemplo, la forma de un material tan pequeño como es la escala nanométrica. Conocer cómo pueden haber diferentes conformaciones de los microscopios según lo que queramos analizar. Igual ver, pues, los fundamentos. Voy un poco más rápido para llegar a la parte biológica. O a lo mejor un microscopio de fuerza atómica que también son técnicas de superficie. O bueno, es técnica de superficie que también nos va a decir según ciertas fuerzas que estemos nosotros detectando a partir de una punta muy fina que puede ir a la escala de los átomos, pues, cómo está conformada la materia que analizamos. Si ya tenemos tamaño, forma, a lo mejor la carga de la superficie es importante. Nos va a hablar de estabilidad en ciertos medios. ¿Por qué? Porque vemos la carga en una capa donde ya todo lo que está fuertemente atraído por fuerzas, ya sea de Van der Waals o químicas, ya enlaces químicos, cuando estamos hablando de que conjugamos o tenemos de manera covalente un embravaje de algún polímero, pues, nosotros detectamos si hay grupos funcionales afuera y vemos los equilibrios químicos de las sustancias, de los iones en suspensión, porque esta es una técnica que se usa en suspensión para ver cómo va de un ánodo o un cátodo o cómo es ese movimiento por las cargas, pues, nos da mucha información importante que también desde el punto de vista de aplicaciones médicas, pues, debemos de conocer para ver las posibilidades o cómo va a interactuar ya con sistemas biológicos. Igual cuando hablábamos, bueno, pueden ser sólidos o pueden ser materiales con textura, pues, qué herramientas tenemos para conocer esa textura, la porosidad de un material que principalmente son muy atractivos los materiales porosos en nanomedicina porque nos dice que hay, digamos, espacios que tienen un alta, o bueno, son estructuras con una gran área superficial donde hay mucho espacio o área, digamos, para interactuar con moléculas y entonces albergar algún fármaco. ¿Y por qué es importante? Porque todas estas características del material nos va a hablar de, bueno, cómo nos encontramos y qué va a pasar desde un nivel de célula a un nivel de un órgano a un nivel de un paciente o ya de un organismo tan complejo como son los animales humanos y no humanos. Entonces, pues, es muy importante conocer eso. Les dejo aquí algunas referencias como para ver también cómo están clasificados los protocolos, cómo podemos estandarizarlos de manera de ir en el camino para lo que sería aplicar los nanomateriales. ¿Ok? Porque una vez que ya tenemos toda la parte físico-química, ya lo desarrollamos, lo diseñamos, cuidamos muy bien las seguridades del diseño, pues hay que probarlo en diferentes modelos y ustedes habrán escuchado modelos celulares, modelos en animales, no humanos, para después pasar a animales humanos que son, por ejemplo, los pacientes en diferentes etapas de validación de lo que son unos ensayos clínicos. Entonces, por eso es muy importante ir viendo las regulaciones, todas las guías, todo lo estandarizado para poder llegar a un fin. Principalmente, les quiero recalcar que para, digamos, acciones de bioética y el uso consciente responsable de los modelos animales, pues hay que ver toda la posibilidad de reducir su uso, de ser más eficientes cuando trabajamos con ellos a partir de la biomimetización, es decir, generar en laboratorio de manera de no estar utilizando los animales, cosas que mimeticen los procesos y podamos eliminar o disminuir como que la diferencia que hay entre unos resultados en células a los resultados que se esperaría en organismos más complejos. Entonces, bueno, este también les dejo algunas materiales tanto orgánicos como inorgánicos que están de manera actual, digamos, en ensayos clínicos de diferentes fases que esto puede llevar hasta más de 10 años, que es muy interesante ver esto porque desde que nos encontramos en la situación actual con el virus SARS-CoV-2, sus derivados y todo esto, ustedes han visto que ha sido un acelere increíble en lo que es pasar de la investigación pues básica a un ensayo clínico al donde nosotros hemos estado participando, por decirlo, en las últimas fases con toda la parte de la vacunación. Entonces, es muy interesante ver todo el paso, todo lo que se tiene que hacer, todo lo que hay antes. Esta es una línea del tiempo de manera de nada más simplificarles un poco cuándo surgieron los materiales o cuándo empezaron a elucidar las propiedades que pueden tener principalmente las orgánicas, las más exploradas, las de uso más directo por su naturaleza química y cómo ha ido avanzando hasta la comercialización de algunos de ellos, principalmente los liposomas, como les comentaba, que a diferencia de las partículas inorgánicas, pues tienen más o menos una década de espacio cuando empezaron a probarse o empezaron los ensayos con nanopartículas inorgánicas que principalmente estaban basadas en aquellos metales digamos más compatibles con el organismo, por ejemplo, el hierro, pues nosotros naturalmente tenemos hierro también en nuestro sistema, entonces poco a poco fueron con eso, por ejemplo, aquellos que se utilizan con hidroxiapatita para reconstrucción de tejidos, pues también, viendo esa similitud con lo que nosotros tenemos, los animales tenemos, pues el paso es mucho más acelerado y más rápido que meterle algún metal ajeno, pero que tiene propiedades tan interesantes que pueden ser utilizados como alternativa para mejorar los tratamientos, entonces ese paso de llevarlo de la ciencia básica a la aplicada es muy importante, revisar la formulación, revisar cómo la estamos desarrollando, por eso la importancia de mostrarles los métodos de manera muy breve, porque es importante elegirlos, diseñarlos, ver que sea reproducible, escalable, ver los nuevos atributos o los atributos intrínsecos del material y ver hacia dónde va para su aplicación, hacer toda la parte de la investigación en diferentes modelos in vitro, en vivo, ex vivo, en sílico, para refinar, para eliminar o reducir el uso de animales, pues toda la parte también computacional es muy importante, es de relevancia, ver que se conozca cómo interactúa completamente nuestro sistema ese nuevo material y cómo va a ir, por ejemplo, cómo va a ser absorbido, distribuido, metabolizado y eliminado por el organismo, ver las interacciones y ver toda esa parte del ciclo de seguridad y sobre todo, nuevamente, el trabajo en colaboración y no solamente entre grupos en la academia, sino con la industria y con los organismos regulatorios de todo este tipo de desarrollos. Para terminar, nada más quería mostrarles, principalmente los materiales se han estado estudiando para tratamiento de cáncer, pero no quiere decir que solamente esas enfermedades se estén probando o estudiando con nanomedicina, ¿ok? Entonces, aquí vienen los que serían los ensayos clínicos clasificados para cáncer y para otros padecimientos que no son cáncer, clasificados por el tipo de materiales y si se fijan, principalmente son los orgánicos, en gris tenemos a los liposomas que son los reyes, déjenme ver solo la hora y ya estoy cortísima y pues una parte ya están lo que son las nanopartículas inorganicas, los óxidos metálicos, los metales y toda esa parte. Es más o menos la misma información, pero a partir de los diferentes enfermedades que podemos o que se han estado este analizando, ¿ok? Para infecciones, para dolor, para otro tipo de padecimientos diferentes al cáncer y hay mucho desarrollo a nivel global, también el este el mercado actual es muy importante, hay mucha mucha este investigación y mucha inversión en Estados Unidos y en la parte de América Latina también vamos creciendo en esa parte y hay muchas casas, muchas compañías farmacéuticas que están pues optando o apoyando este tipo de desarrollos de nanomedicina. Esto sería todo, yo les agradezco mucho por el tiempo, la invitación, agradezco obviamente el tener la oportunidad de trabajar con grupos de su universidad, entonces pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta Luis yo estoy atenta y a su disposición. Solo voy a conectar mi computadora. Listo doctora, le agradezco mucho la presentación, bueno en este caso les voy a solicitar a los asistentes si tienen una pregunta por favor compórtela a través del chat y yo me encargo de dar lectura a la misma. Si alguien quiere comenzar entonces ahorita yo empiezo a dar lectura a los mensajes. Y bueno para continuar pues a nombre de la comunidad de la Escuela Superior de APAN doctora Daniela le agradezco mucho la presentación creo que para todos los presentes fue bastante amena la presentación sobre todo muy interesante conocer un poco de las inmediaciones del trabajo al que usted se dedica pues no sé si aquí se encuentra presente la directora el ingeniero Minerva Rosales Galloso no sé si quiere hacer uso de la palabra para externar algún comentario le se lo concedo gracias ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias a usted, Minerva, por la invitación y felicidades. Gracias, encantada de poder compartir con ustedes el día de hoy esta información y, pues, sí, a estrechar lazos porque, como dije, la verdad, la colaboración es la clave del éxito cuando buscamos nuevas maneras de mejorar nuestra sociedad, de, sí, nuestra calidad de vida. Entonces, yo abierta, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. 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 Juan Montoya. Juan Montoya. Con los tratamientos hasta ahora conocidos en nanomedicina, ¿usted tiene conocimiento de alguno que no cause algún tipo de daño medioambiental? ¿Está en él? ¿No se escucha? No, parece que estén presentando un problema en el audio. No se escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, es correcto. Gracias. Mejor. Sí, una disculpa. De manera muy particular, así de materiales en nanomedicina y el aspecto que tengan en la parte del medio ambiente, no tengo algún dato muy preciso. Lo que sí se está trabajando mucho es ver los materiales en su totalidad, o sea, ver la toxicidad que pueden causar a ecológica, principalmente, o sea, sí, hacia el medio ambiente, pero en general. Y no nada más materiales desarrollados para medicina, sino materiales creados de manera natural por la actividad del ser humano, cómo estos pueden tener un efecto y pueden, por ejemplo, llevar hacia desarrollar alguna enfermedad a nivel degenerativa, neurodegenerativa. Entonces, sí hay muchos estudios también de nanomateriales biogénicos, o sea, que de manera natural se están haciendo o por actividad del hombre se están desarrollando. Entonces, así como para contestarle a Alan de manera muy particular en los tratamientos conocidos, si hay alguno que dañe el medio ambiente, no tengo esa respuesta, pero sí se busca mucho ver esa nanotoxicidad desde todas las áreas de la nanotecnología para justamente ver las vías de mejorar los diseños y aplicar muchos más principios de la química verde para evitar todo ese daño potencial al medio ambiente. Agradezco la respuesta, creo que fue bastante concluyente en este sentido. Y, bueno, aquí hay una pregunta, bueno, dos, en realidad. La doctora María del Pilar Gutiérrez Amador pregunta si sería posible que algunos de los alumnos pudieran realizar algún tipo de práctica profesional o estancia en su grupo profesional, digo, en su grupo de investigación. Digamos, si de momento tiene, si existe la posibilidad de tratar de hacer este tipo de vínculo. Con mucho gusto acá podríamos recibirlos. Yo soy catedrática de CONACYD, estoy asociada a un grupo de investigación, pero pueden venir, están los veranos de la ciencia. Hay, yo creo que muchas posibilidades de empezar a hacer ese tipo de vinculación a través de los estudiantes. Entonces, si están interesados en estas, en estos temas, busquemos los veranos, por ejemplo, busquemos la manera. Este último verano fue virtual. Esperemos que ya muy pronto también nos permitan como mayor movilidad ya con la vacunación de todos. Este, pues sí, yo creo que hay muchas posibilidades y estoy abierta a poder. Ahora sí que la experiencia y agradezco mucho todo el apoyo del doctor Ventura, este, pues ha sido muy bonita, muy fructífera. Entonces, a seguir en esa, en ese camino. Ok, gracias. Por otro lado, el doctor Luis Alberto Montiel Ortega pregunta, bueno, dos preguntas. Si podría describirnos brevemente a qué se refiere con pruebas en sílico para los alumnos de los primeros semestres del programa. Y la segunda que menciona, qué importancia en relación a los recursos tiene el uso de pruebas en sílico que mencionaba. Sí, bueno, para responder al doctor y para todos los estudiantes, cuando hablamos de pruebas en sílico, hablamos de modelado, o sea, todo lo computacional donde podemos modelar procesos y respuestas de los materiales. De manera particular, yo trabajé con un grupo hace algunos años, cuando todavía era estudiante, donde nos interesaba ver a través de Monte Carlo y un paquete, cómo dañaba un nanomaterial a una biomolécula. En este caso era una parte de un plásmido, lo irradiábamos y ellos, a partir de todo el modelado matemático, pues decían qué tipo de electrones eran los causantes del daño biológico que yo estaba observando. Esto es muy importante reconocerlo para los estudiantes. Les digo que todo se complementa. Entonces, tanto la parte experimental como la parte de modelado o simulación, pues debemos encontrar la manera de que expliquen los fenómenos que nosotros estamos viendo, ese modelado. Entonces, esa es la importancia. Y sí es súper importante los recursos para llevar a cabo este tipo de trabajo, porque la mayoría de las veces, o bueno, siempre se requieren de sistemas computacionales de mucha potencia. Yo no soy experta en esa área, conozco mucho el vocabulario, puedo dirigirme a las disciplinas, pero pues sí, se necesita mucha potencia computacional. También hay centros de super cómputo que pueden encontrar en algunas universidades. Aquí hay uno en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, y sí, un centro con ACID. También de importancia en investigación aquí en nuestro estado, en la capital. Entonces, pues sí, se requiere de mucho, porque ahora sí que para simular una molécula de algunos 10 átomos, pues es, se necesita un montón, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios para que vean también los estudiantes, los estudiantes. Le agradezco, doctora. Bueno, hay una pregunta más en este sentido. Preguntan si en la química verde todo el proceso es amigable con el ambiente o sigue existiendo algún porcentaje de residuos. En este sentido, bueno, más bien basado en su experiencia y por lo que dice que está desarrollando. Si usted nos pudiera dar algún tipo de información que pueda extender o abonar a esta pregunta, se lo agradecería. Bueno, en este sentido, Jessica, obviamente hay que buscar adaptarnos nuestros métodos para cumplir con la mayoría de los 12 principios de la química verde. Pero no siempre es posible. Entonces, sí ver cuál es como que el punto que podemos mejorar si es economizar en los átomos cuando, es decir, que todo lo que metes se transforma a un producto es súper importante porque ahí ya vas quitando también etapas. También si el método es costoso, ver la manera en que lo puedas hacer más económico. Por eso lo importante de ir reconociendo como que los métodos es ideal que cumpla con los 12 principios. Pero yo creo que desde el nicho, desde los recursos, lo que tenemos, todo lo que vayamos haciendo para ir mejorando e ir implementando esta filosofía de Safer by Design y estos principios de la química verde, pues es ya un ganar. En los métodos que yo he desarrollado, particularmente uno que patentamos en Francia, pues sí, es un método en un solo paso, solamente se hace en medio acuoso. Todo lo que meto se transforma, entonces cumple con todos esos principios, aunque aún así es algo costoso. Entonces, es muy padre porque sí se puede hacer y va a depender también de los recursos y facilidades que tengamos. Entonces, ustedes piensen en, aunque sea uno, pero llevarlo a, conscientemente a esa etapa de la sustentabilidad y de mejorar los procesos. Vale. Bueno, le agradezco la respuesta y, bueno, no sé, digamos, para no abusar tampoco de su tiempo e interferir con sus actividades. No sé si haya alguna última pregunta y, si no, bueno, me voy a permitir preguntar algo más adicional. Por lo que mencionaba, que usted había estado trabajando, digamos, de distinta manera, tanto en Francia como en el país. Si nos pudiera extender un poco más de información en relación, digamos, a cómo compara o qué limitantes usted tal vez haya encontrado o afrontado al momento de tratar de hacer una evaluación de pruebas clínicas en el país, aquí en México. Sí, gracias, Luis. Todavía no llego a esa etapa de lo clínico. Te digo, estoy en mucha prueba de concepto, pero es verdad que como investigadora joven yo voy a seguir muy positiva, pero pues sí es buscar y buscar y buscar recursos. Yo me formé en unas técnicas que no están en México. Es una terapia más avanzada para cáncer por radiación. Se llama terapia de partículas cargadas o agroterapia. Bueno, se conoce de diferentes maneras. No lo hay en México y yo lo que busco es ver cómo puedo más o menos con lo que existe proponer alternativas. Pero yo estoy en ese camino todavía y espero siempre mantenerme positiva para poder traer recursos, para que la vinculación también ayude. Es decir, trabajar con diferentes grupos en diferentes lugares que tienen acceso a una u otra cosa. Eso es lo que podría llevar a lo que a lo mejor yo vi con gran potencial fuera de México, traerlo y desarrollarlo. Pero es un camino, un camino donde hay que mantenerse positivos, donde hay que trabajar mucho y pues no perder esa visión y esa perseverancia para alcanzar las cosas. Entonces, no te podría decir, ay, es que no, pues eso es como que mi sentir, mi pensar es diferente, pero pues ahí hay que seguir. Listo, le agradezco. Bueno, más bien pensé que a lo mejor estaba un poco más familiarizado, pese a lo que había mencionado, que más bien eran las primeras etapas. Pero dije, a lo mejor tiene algún tipo de conocimiento, ¿no? Respecto a esto. Pero sí, se ve un panorama un poco complicado. Todavía, porque son muchísimos, muchísimos años. Los que ya existen en clínica en verdad son de mínimo 10, 15 años para ver algo así. Sí, sí, bueno, lo comprendo. Yo tenía un poco de familiaridad. En algún momento ya alguna charla habían comentado respecto a esto, pero dije, a lo mejor se ha beneficiado en el transcurso del tiempo o algo, porque sí hay bastantes limitantes, ¿no? Sobre todo restrictivas en el país. Pero, bueno, esperamos, como menciona, que con el trabajo que está realizando pueda llegar a implementar algo de esta técnica que estaba mencionando, que por lo que menciona es bastante interesante. Bueno, pues parece que ya no hay algún otro tipo de comentario adicional que le quieran cuestionar. Bueno, pues, no sé si con esto podemos concluir la... Bueno, antes, la doctora María del Pilar Gutiérrez dice que si todavía tiene un poco de tiempo que nos pueda proporcionar, ¿sí nos podría compartir algo de su experiencia al estar estudiando y realizando investigación en el extranjero? Yo no tengo problema por el tiempo, no se preocupen. Yo pienso más en su programa o en las cosas porque no sé. Pero, bueno, si no hay inconveniente, sí les puedo compartir algo. Yo me fui durante los estudios de la licenciatura a un año de intercambio con una beca y eso me cambió mucho. La verdad que una experiencia de salir a estudiar al extranjero no es solamente una experiencia académica o después profesional, por ejemplo, es una experiencia de vida y personal. Entonces, pues si es algo muy bonito, te enfrentas a un país donde, pues, no es tu lengua materna, desde ahí generas mucha, mucha fortaleza, mucha madurez para sobrellevar el día a día, o sea, hasta de comunicarte en el supermercado o en el banco, ¿no? Entonces, son experiencias muy buenas, personales y profesionales. Entonces, ya cuando paso al área académica también son métodos diferentes. Al inicio es difícil, después del año de movilidad no fui ya a la maestría y al doctorado. Y ahí lo más rico fue que era una universidad muy globalizada. O sea, de mis compañeros ahora sí que franceses, franceses eran contados y la mayoría eran los extranjeros. Entonces, eso es muy bonito porque también te sientes más segura de, bueno, no es mi idioma, tampoco es el de él, el de ella, entonces nos entendemos, ¿no? Es muy padre. La dinámica en investigación sí es diferente que en México. Tienen unos sistemas que a lo mejor pueden semejar un poco, pero sí hay más financiamiento, siempre hay oportunidades, apoyan mucho la movilidad, el intercambio, tienen grandes núcleos o centros de investigación donde es muy abierto al uso de la gente, entonces, desde el punto de vista profesional, sí, sí, es también muy, muy, muy bonito. Se pueden hacer muchas cosas. No quiero decir que en México no podamos. Si podemos, hay que nada más empezar esas conexiones y esos vínculos. Entonces, es una experiencia increíble. Y lo que también me deja es que lo viví y lo quiero dejar aquí en México. O sea, regresé para darle a mi país por lo que tanto me dio a mí, ¿no? Entonces, retribuir mi conocimiento con eso. Puedo sonar muy soñadora, pero hasta que pueda yo voy a seguir así. Entonces, es una experiencia muy bonita el salir a estudiar y prepararse en el exángelo. Bueno, pues, a nombre de la doctora María del Pilar, le agradece los comentarios, esperando que esto pueda ser motivacional para los alumnos y ser conscientes de que se requiere acrecentar una fortaleza personal, ¿no? Bueno, creo que esto va un poco en el sentido de lo que yo preguntaba. Tienen una pregunta si en su experiencia usted tuvo algún tipo de acercamiento con pruebas clínicas, digamos, ya en lo relacionado con la experimentación con animales, si pudiera aportar algo de información al respecto. Ok, con animales tuve una experiencia, era con un material ya avanzado, que cuando yo participé en el 2014, 13-14, pues buscábamos ampliar esa gama de posibilidades para ese fármaco o para ese nanofármaco que ahorita ya está globalizándose. Es una base de gadolinio y nosotros lo que, en lo que me involucré, digamos que fue muy técnico. Yo era muy, yo estaba empezando, pero sí vi toda la parte del bienestar animal, el cuidado animal para poder experimentar con ellos o bueno, trabajar apoyándonos de los animales para crecer en conocimiento y fue una buena experiencia. Después me certifiqué en Francia como un nivel de conceptualización para poder hacer experimentación o trabajar con animales donde se cuida precisamente toda la parte bioética de bienestar animal, las condiciones en las que deben de estar, cómo se desarrolla la investigación y cuál es el punto donde, bueno, el animal de apoyo pues deberá ser sacrificado para evitar sufrimiento y todas estas partes éticas que deben de considerarse. Me certifiqué en Francia y en México, bueno, por ejemplo, en la universidad, en la facultad donde me encuentro como catedrática, pues existe un comité donde revisan la pertinencia y todo este tipo de investigación que se debe, que se puede realizar con los animales. Hasta el momento, como me encuentro, no he llegado a esa etapa, como de presentar un proyecto para el comité de bioética para trabajo con animales. Quiero enfocarme principalmente a cultivos 3D o mimetizar, un antes de para hacer más pequeña la brecha que existe entre lo que yo hago en cultivo convencional en monocapa a lo que podría verse en un animalito. Entonces, yo estoy muy motivada realmente a reducir el uso de los animales a través de mimetizar. Es algo en lo que estoy empezando. Me gustaría mucho acercarme a equipos fuertes en eso para avanzar, pero bueno, ahora sí que poco a poco. O sea, sí he tenido experiencia en animales, pero prefiero buscar implementar esas heces para ir disminuyendo el uso de estos modelos. Bueno, pues agradecemos la información. Creo que es bastante informativo. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Lo que nos comenten va a ser a su experiencia. Y pues en general, más bien son agradecimientos lo que se está, lo que están escribiendo. No sé si hubiera algún otro planteamiento, alguna otra duda. Y si no, entonces, digamos, para concluir con la sesión, también para no estar, nuevamente reitero, abusando de su tiempo y disponibilidad, ¿no? Sino para permitirme nuevamente agradecerle, doctora Daniela, el hecho de estarnos presentando esta ponencia. Creo que es bastante interesante para toda la comunidad de la Escuela Superior de APAN, en particular, digamos, al programa al que pertenezco, que es el de nanotecnología. Entonces, pues, creo que de momento parecería ser todo. Le agradecemos mucho por acceder a darnos esta ponencia en este aniversario y, pues, creo que sería todo por nuestra parte. Posteriormente, le hacemos llegar su reconocimiento y, pues, ojalá y que podamos entablar algún tipo de vínculo de trabajo laboral posteriormente. Creo que había interés por parte de los colegas, ¿no? Muchas gracias, les deseo todo el éxito en su celebración y un gusto haber compartido este momento con ustedes.